Música Seguimos conociendo alumnos de la Escuela de Ciclismo Podium, semillero del ciclismo cordobés Hola, soy Mauricio Zaneta, tengo 18 años Comencé a hacer ciclismo de los 9 años y siempre fui el velor, el club ciclista de velocidad que queda en Barrio de Acucho y comencé también con la ruta, digamos Mi primer entrenador fue Raúl Pirello, que con él fui también aprendiendo mis primeros pasos en el ciclismo Competir en campeonatos argentinos, no conseguir medallas pero participar en uno de ellos Tuvimos los Juegos Binacionales, ahí con el equipo de Córdoba obtuvimos medallas de plata en la velocidad olímpica Yo soy velocista, esta es la bicicleta de ruta, tiene bastante diferencia con la de pista Como vemos tiene dos frenos, tiene cambios y bueno, tiene bastante distinta que la de pista La de pista no tiene frenos y se cambia la transmisión, digamos Nos estamos preparando, entrenando, digamos, para el argentino de SU-23 en ruta, argentino de ruta y todavía no se decide el lugar Mi familia me está apoyando en todo momento que ellos puedan y siempre me dan el pie, digamos, para salir Mi nombre es Leonel Cornejo, yo comencé viendo a mi hermano corriendo y de ahí empecé con lo que le iba quedando a mi hermano y le iba dando a mí He corrido en Catamarca, en San Juan y en otros lugares también Mi papá y mi mamá me dicen que felicitaciones y que traigan más medallas, más puestos Hola, soy Alexis Marsili y tengo 14 años Yo vi a un hermano de una amiga, Antonella, le veía las fotos y como que me trapo para hacer este deporte Y bueno, le comenté y él me sacó a entrenar Competí en el Mar del Plata, en el argentino de pista y pude caer con el bronce Y en el argentino de ruta que se hizo acá en Córdoba, tuve problemas con la bici y no pude terminar Y la verdad que ahora estamos en descanso, no estamos entrenando fuerte, pero cuando se entrena fuerte, sufrir Me siento mejor para la puntable y 500 metros La puntable me quedé con el bronce y en los 500, en los Juegos de Evita, no, no pude entrar Y en los Evita tuve un accidente, me cabí y gracias a Dios pude subirme y terminar Soy Máximo Cornejo, tengo 14 años Empecé cuando tenía 5 años, que estaba viendo tele en las Olimpiadas Y justo pusieron el ciclismo que estaba andando Y de ahí me gustó, viendo Walter Perry y Crouchet cuando ganaron Y de ahí quise empezar y bueno Y uno se levanta, yo por ejemplo, yo tenía miedo Me levanto, voy al colegio, vuelvo, como y después salgo a entrenar Voy a la casa de Fabio y ya empiezo La última que tuve fue los Juebitas, que quedé quinto, que ranqueo quinto Y uno de mis compañeros metió oro y plata Yo lo que más hago es ruta, pista y circuito Hola, yo me llamo Víctor Casas Emanuel, edad 32 años Y empecé con mi hermano, mi hermano un día empezó con una bici más chiquita y me empezó a gustar más Y después un día empecé a ver como los otros chicos estaban con la televisión argentina Y después ya empecé a entrenar con Shaul Y Shaul me hizo traer dos medallas de unos Juegos Paralímpicos Y cogí con gente de Panamá, de Colombia, de Chile Me siento bien, ahora yo estoy cogiendo en la Master D Porque no me pueden ubicar en la categoría todavía Y estoy cogiendo ahí con mayores de 65 Conozco muchos lugares que no conocía antes Conozco la falda, la mina de calavero, el cuadrado, el observatorio La tirolesa Tengo un grupo de amigos del Orfeo que salimos todos los sábados a las 9 y media de la mañana Y nos ha movido hasta cojín todos los sábados Los chicos van dejando material y me lo van pasando Porque se hace muy caro comprar los elementos para seguir cogiendo Carlos Vélez nos muestra otro producto de la fábrica de bicicletas Juan Mario Español Sociedad Anónima Hola amigos de Entrepedales Hoy nos encontramos en la fábrica de bicicletas Enrique Para presentar uno de sus modelos urbanos Dentro de la marca Explorer Es una de las bicicletas muy aceptadas por el público que quiere trasladarse en bicicleta Y tiene poco lugar o bien quiere ocupar poco lugar en su casa Cuando tenga que almacenar o guardar su bicicleta El modelo que presentamos es un modelo folding Un modelo plegable El cual se pliega en toda su totalidad Incluyendo detalles como los pedales Los cuales se pliegan de esta manera Tenemos elementos de seguridad para cuando uno realice el pedaleo Vaya seguro de que no se va a desajustar ninguna de sus piezas Como es este anillo de seguridad Para mantener el manurio sin plegar De esta manera lo estamos plegando Acá nos encontramos con una traba nuevamente Que se coloca solo cuando uno necesita pedalear Se pliega para el almacenaje Ya sea en el baúl de un vehículo O en un departamento Para tener un O en la misma oficina Tener digamos Muy poco lugar de almacenaje Nos encontramos frente a una bicicleta Que es muy confortable en su andar El manurio se regula en altura Tiene lo suficiente como para una persona Promedio de un metro setenta y cinco Un metro setenta y ocho de altura El asiento es un asiento confortable Lo cual indica que puede ser utilizado Con cualquier tipo de ropa Y tanto el confort como los guardabarros Permiten que uno llegue en condiciones óptimas Al lugar de trabajo Podemos destacar en este modelo Que posee siete velocidades o siete cambios Con una mecánica Shimano Lo cual nos da seguridad Tanto en la calidad Como en la precisión de los cambios Permitiéndonos enfrentar cualquier tipo de desnivel Que nos pueda llegar a presentar el camino Por último podemos decir Que esta bicicleta viene en tres colores Blanco, azul militar y negro brillante Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales Hemos compartido con ustedes informes De la final del Campeonato Provincial de Trial Estuvimos en Parque Kempes Con los pedalistas de BMX Con los alumnos de la Escuela de Ciclismo Podium Aprendimos un poco más de spinning con Larisa Estela Les mostramos una nueva bicicleta De las que se fabrican en Córdoba Les recordamos que pueden continuar Viendo más material de la bicicleta En nuestras redes sociales Y escuchándonos los días viernes a las 19.30 Y los sábados desde las 10 Por la 87.9 Radio La Red Y recuerde Cuando esté conduciendo su vehículo Si un ciclista aparece en su camino Respételo Es una vida Es una persona Gracias por seguir viendo Entrepedales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!